Los consejos útiles necesitan una base buena y firme, así que vayamos paso a paso. Atender la diversidad de cada estudiante de Escuela Sabática es esencial. Uno de los principales enfoques es el diseño universal para el aprendizaje, que llamaremos DUA. El DUA se basa en los tres pilares fundamentales del proceso de aprendizaje, representación o presentación, acción y expresión, y motivación. El DUA considera las diferencias de los estudiantes y potencia el aprendizaje de cada uno. Como hay diferentes estilos de aprendizaje, es importante atender a todos, teniendo en cuenta las características de cada niño. Para eso, es necesario seguir el manual de la Escuela Sabática, porque tiene una planificación que ya contempla los estilos de aprendizaje. El DUA tiene una propuesta flexible que permite que las cosas se enseñen de diferentes maneras. Su foco está en la planificación de acciones educativas, no solo para niños con discapacidad, sino para todos los alumnos, sin reducir el currículo. Sé creativo. Explora al máximo los cinco sentidos. Involucra a tus alumnos con entusiasmo. Los recursos para la acción y la expresión son bienvenidos. Los tableros de comunicación alternativa y otros materiales didácticos son buenos ejemplos. Usa la tecnología en tu beneficio. Explora aplicaciones que puedan ayudarte. No se trata de adaptaciones para niños y adolescentes con discapacidad, sino de una planificación accesible para incluirlos en una enseñanza tan bien pensada en ellos. Incluso estas prioridades también sirven a toda la iglesia. Habla con tu pastor y tracen planes eficientes para hacer que tu comunidad sea más inclusiva. Además de aplicar el DUA, invierte también en la infraestructura, pues ella debe facilitar el acceso a la escuela sabática. Estructuras de acceso como rampas y ascensores, salas preferentemente en la planta baja, bebederos a una altura adecuada, entre otros, son prioridades. Si se consulta a padres y alumnos, será más fácil identificar sus necesidades. El método debe ir más allá del aprendizaje en todas las estructuras, cumpliendo con las seis dimensiones de la accesibilidad, arquitectónica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática y actitudinal. Es importante buscar el asesoramiento de especialistas para ayudar en los planes de reformas. El DUA es una importante forma de aprendizaje con beneficios para todos. Recuerda siempre que el foco está en los niños y su salvación.